Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que en el día de hoy, en día a día, fue como invitada Tati Guerrero, ex participante de la descarga, la cual nos pasó a la segunda etapa del nuevo programa musical de Caracol Televisión. Recordemos que la dinámica de la descarga tendrá 13 trapas claves, todo o nada, la selección y la descarga. En la primera fase, participan 100 cantantes profesionales quienes tendrán que convencer a los cuatro mentores de oprimir el botón para ser parte de la descarga. Aquí solo pasarán a la siguiente etapa 44 participantes quienes conformarán cuatro equipos de 11 cantantes. En la selección empieza el duelo de los mentores. En esta etapa del concurso, los 44 participantes seleccionados se presentarán ante los mentores quienes tendrán que oprimir el botón que les permite llevarse al cantante para su equipo. El primero que lo haga se quedará con el concursante y solo se sabrá qué mentor fue cuando el cantante finalice su canción. De esta manera se conformarán cuatro equipos de 11 participantes cada uno. De hecho, Tati Guerrero reveló que ella sabía que no la iban a escoger por la actitud de los jurados cuando iba terminando la canción. Para este capítulo 7, al escenario de la descarga llegó Tutti, una participante que se presentó en el primer capítulo de la exitosa producción. La joven interpretó la canción Llorona y aunque demostró que está llena de sensualidad. Esto lo jugó una mala pasada, pues al parecer se concentró tanto en verse bien que esto no le permitió conectar con algunos mentores y con el público expectante. El segundo participante en presentarse en el templo de la música de la descarga frente a Marbelle, Maí Agusi y Santiago Grus fue Edwin Guerra, quien llegó para demostrar que los sueños sí se cumplen, antes de deleitar con su interpretación al artista. Tuvo la posibilidad de conversar con Carlos Calero acerca de cómo ha sido su proceso en la industria, ya que reveló que se subió a los buses para exponer todo su talento. Luego llegó José Narváez, deja en alto su municipio natal Sopla Viento, Bolívar, con un tema del cacique de la Junta y cuya interpretación logra atrapar a Maí y a Santiago Cruz. Pau Álvarez embeleza a los mentores con una sentida presentación en la descarga. El participante rompe en llanto tras su interpretación en el tocadiscos, pues acaba de cumplir un sueño. Maí le expresa su admiración por la versión de este tema y él relata la historia que hay detrás de él. Bego deja a los mentores pidiéndole que cante más y logra conmoverlos. La presentación de Bego deja a los mentores sin palabras y ella asegura que esperó cerca de 12 años este momento. Además envía un mensaje sobre la violencia de género. John Díaz, tras entregarse completamente en el tocadiscos, John Díaz revela que en el año 2023 le dijeron que no podría cantar nuevamente por una neumonía, por un derrame pleural, pero nada lo detuvo de soñar. Cami lleva a los mentores de la descarga a otro mundo, recuperó su voz tras perderla hace 12 años. Cami interpreta Imagine en el tocadiscos y se gana el voto de varios mentores. Al final expresa que se siente muy orgulloso por superar los obstáculos que la vida le ha puesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!